Y continuamos con el folclor de Puno Por las calles bailando con fuerza, fe y devoción Van los codos saltando las lecheras con fervor Llegaremos a tu altar a implorar tu bendición Siempre seremos por ti Guaca, guaca, mi cholita Bravos toreros, bellos maltonas y cucillos Ven, va y ven Juntos a una sola voz, todo uno gritará Que viva Candelaria porque tiene tradición Guaca, guaca es lo mejor Ayer, hoy y por siempre porque son inspiración Mi virgencita y mi tierra Viva mi fiesta con alegría Bailando con el campeón Y con cariño para el profesor Gabriel Parizoto Mayor Y su linda esposa Ida Mamani Haya Mamani Y también para el ingeniero Renan Pagni Con cariño Baila linda me grita, mueve tu cinturita Cuerpo de sirenita, linda mi ricurita Cuerpo de sirenita, bella y apretadita Cómo gozas, cómo bailas Cómo bailas, guaca, guaca es mi danza Cómo baila, guaca es mi danza Cómo baila, guaca es mi danza Cómo baila, guaca es mi danza Cómo se goza, cómo disfruta Guaca, guaca es el bailar Por la fiesta de la mamita cantenaria Todos bailamos, todos gozamos Vamos Puno, Curiaca, Casangamo, Butina, Lampa Y todo el sur del Perú Con cariño para Crucero Gracias gente linda, gracias gente hermosa Crucero, estás en mi corazón